Hola mi gente, Kriva Estelado y estamos en fin de año, fin de 2022, inicio de 2023. Hay muchas cosas que cambian, bueno ustedes pueden ver aquí que el estudio está cambiando. Los paneles están en el piso todavía, antes de que me hagan bullying, sí, lo que pasa es que no me ha dado tiempo de colgarlo porque de hecho fíjense que son diferentes los paneles y quería grabar el video, no quería dejar pasar el tiempo, pero eso viene. Y como les decía, hay cosas que están cambiando, pero hay algo que no va a cambiar y son estos plugins que son lo que les quiero decir en este video, que son plugins que se convirtieron en favoritos míos en este año y que probablemente se los siguen utilizando bastante en este año que viene. Así que vamos a ver ahora, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plugins, creo que son 8 en total, sí, de plugins que de verdad que me han gustado mucho, algunos de mezcla, otros de producción y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también lo puedan utilizar en sus canciones. Así que vamos para la intro y comencemos con el video. ¡Ay! Y antes de pasar a la pantalla para enseñarles los plugins que yo quiero que ustedes vean, hay que agradecerle a nuestro patrocinador que es DistriKid, porque tú puedes hacer magia con estos plugins, pero después que tú terminas la canción, ¿qué tú vas a hacer con ella? Pues claro que subirlo a todas las plataformas digitales para que tú puedas publicar tu canción y que todo el mundo la puede escuchar. Y ahí es que DistriKid te puede ayudar. Con solamente $19.99 al año, tú puedes subir todas tus canciones a las plataformas digitales y cobrar el 100% de la regalía. Que por cierto, para las personas que dicen que DistriKid se queda con el 30% de la regalía, no, eso es Estados Unidos que se queda con ese dinero porque eso es parte de los impuestos. Pero, ¿hay formas de tú cobrar ese 30% para tú tener el 100% para ti? Déjame saberlo en los comentarios si tú quieres saber de eso, porque así te gana el 100%, literal. Porque hay algunos países que el Estado se queda con el 30%. Pero eso no es. El asunto es que DistriKid te va a ayudar a subir a todas tus plataformas digitales con $19.29, pero te puede salir un descuento si tú utilizas el cupón que te dejo aquí en la descripción de este video. Bueno, dicho eso, vamos a pasar aquí a la pantalla y te voy a hablar sobre el primer plugin que yo siento que para mí se ha convertido en un favorito y que lo utilizo muchísimo y es el Transient Shaper. Ese Transient Shaper viene en el pack de Slate Digital, que por cierto, para los que no lo saben, yo soy amante a muerte de Slate Digital. Yo no voy a hablar de plugin así como que del día a día, como con ecualizador, compresor, no. Son estos plugins como que hacen cosas específicas que de verdad yo siento que a ustedes les puede gustar muchísimo y les puede servir. Así tengo en este caso este, el Transient Shaper. Y para lo que yo lo uso es para cosas como, por ejemplo, para los drums. En los drums es que más lo usan. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, esta es mi librería, arrugamiento caral. Si ustedes quieren, eso, eso, oye, esos loops que hacen, que te hacen así, esta librería de arrugamiento caral va a hacer para ti en cribasoficial.com. Fíjate que son, son así drums que te hacen arrugar la cara. Ahora, en este caso vamos a utilizar aquí, vamos a ponerlo, que se yo, en 100 y vamos a escuchar este loop. ¿Para qué yo suelo utilizar este plugin? Por ejemplo, si este loop me gusta como suenan, como que estos armónicos, me gusta como suena el loop como tal, pero yo quiero hacerlo que suene un poquito menos agresivo, que suene un poquito más cortadito, le bajo el sustain, y vamos a ponerlo esto en el canal número uno para que suene. No se puso, aquí, ahí. Fíjense la diferencia entre esto, que era como sonaba el loop originalmente, aquí también tengo un clipper directamente, que si yo activo el clipper y le subo el attack, también tengo un loop que golpea mucho más fuerte. Y como estoy con el clipper activado, fíjate que ni siquiera llega a ser. Entonces es una forma muy buena de hacer que los drums salgan más al frente. Y si yo quiero que suene más sucio, entonces en vez de bajar el sustain, lo subo. Antes teníamos esto. Y ahora... Yo no sé ustedes, pero para mí ese cambio es del cielo a la tierra, y por tener este plugin que me permite hacer estas cosas, es que yo lo estoy considerando uno de mis favoritos actualmente. El segundo plugin que considero uno de mis favoritos es el Sute, Suti... Sute, no sé cómo usted lo vaya a mencionar, pero este... Y es que este plugin ayuda muchísimo a eliminar resonancias de los sonidos. Donde yo más lo utilizo es en voces, pero les voy a enseñar un poquito aquí cómo funciona, sí, bien rápido. Y esto es como... parece un ecualizador, pero funciona casi como un ecualizador dinámico, pero él como que va persiguiendo las resonancias, y dependiendo de qué tanto tú lo pongas, él va a subir o... digo, va a bajar mucho o poco esa resonancia. Entonces vamos a poner, por ejemplo... Fíjate que él está descubriendo que por aquí, que yo estoy subiendo la sensibilidad a este sonido, o sea, la sensibilidad a esa frecuencia, él ve que ahí hay alguna resonancia que debería eliminar. Entonces vamos a escuchar el antes, que aquí se quedó como que el plugin transient shaper, pero es ese, eso me imagino que es un error del FL, que no me marca, que es el SUT. Entonces, escucha el antes... Después... Fíjate cómo saca la resonancia así de las frecuencias medias. Eso para las voces es genial, porque si tú tienes una voz que suena como que chillona, pero chillona como que en algunas notas específicas, y si por ejemplo, si esa voz de esa persona es chillona, por ejemplo, yo digo aaa y chilla un poquito, vamos a 100k. Si esa misma voz hace aaa esa nota al final, ya la frecuencia no sería la misma. Entonces, si tú lo bajas con un ecualizador, la nota al final, la resonancia va a quedar un poquito más hacia arriba. Entonces, este plugin te ayuda muchísimo en eso, porque él va a perseguir esa resonancia y la va a bajar. Muy, muy, muy bueno, de verdad que sí. Y se ha convertido en uno de mis favoritos. El siguiente plugin que se ha convertido también en uno de mis favoritos es la partícula de Dios, que es un plugin de Jason Joshua. Este plugin es para ponerlo en el canal máster. O sea, que básicamente con esto se puede hacer una especie de masterización bien, bien rápida. Y es súper fácil de utilizar. Tú simplemente le das play y tú tienes que chequear que aquí el volumen quede como que en ese cuadro verde. Fíjate que está en el verde, pero está un poquito bajito. Así que yo lo voy a subir. Déjame bajarle un poco el volumen para yo poder seguir hablando. Y que ustedes me puedan escuchar bien. Bueno, aquí ya lo pongo en el área verde. Esto es qué tanto yo quiero del efecto y qué tanto no. Yo casi siempre lo pongo en 150 el efecto. Y aquí yo tengo como una especie de... Que me dice que, ok, los bajos tienen que estar aquí, los medios tienen que estar aquí y los brillos tienen que estar aquí. Me falta un poquito para los medios, por ejemplo. Le subo aquí. En este caso va a sonar raro porque como solamente es el dembow, el loop, y no es la canción completa. Entonces, bueno, suena como que tiene demasiadas frecuencias medias. Pero luego que yo lo ubico, aquí tengo un limitador. Si quiero darle más volumen. Y eso es todo. Y así de fácil yo puedo hacer que la mezcla suene al volumen como que ya presentable. Esto yo lo uso mucho, por ejemplo, para los beats. Y yo sé de algunos productores que lo usan para los beats. Cuando son los beats, por ejemplo, vas a subir para YouTube. Este plugin te puede funcionar genial porque tú simplemente lo pones en el máster, ajustas un poquito para que te marquen los verdes, y para arriba. Ya tienes un beat que suena bastante, bastante cerca a lo que sonaría una masterización. Y de hecho, en las últimas mezclas que he hecho, la masterización la hago con este plugin. Así que de verdad que se ha convertido en uno de mis favoritos. Vamos a pasar de nuevo aquí a la pantalla y te voy a enseñar otro que se convirtió también en uno de mis favoritos en este año. Y es el Wave NLS. Este plugin es un simulador como simulador de consola y como de sumadora. Y esto es una técnica que yo vi en Jason Joshua, que es básicamente cargar mucho, mucho, mucho de esto. Yo lo tengo realmente en mi plantilla de mezcla en Pro Tools, pero básicamente sería literal cargar esto que vamos a ver, lo ponemos aquí mismo. Tú lo cargas, en la plantilla yo tengo que son ocho veces. Literal, tú cargas ocho veces el plugin. Y la diferencia que hace, de verdad que es genial. Aquí, bueno, no lo voy a poder poner la diferencia. Deja ponerla, a ver si ya con tres se nota la diferencia. Lo ponemos aquí al máximo. Y vamos a poner el antes. Es muy poca la diferencia, pero la idea de este plugin es que le agrega un cuerpo bien, bastante, bastante bueno a los drums. Hagan la prueba. Ustedes le ponen ocho y lo que van a hacer es que, por ejemplo, el primero lo ponen en Spike, el segundo lo ponen en Mike, el tercero lo ponen en Nebo, y así lo van cambiando en los ocho en total. Ustedes van a ver cómo los drums le van a salir con un cuerpo así bastante grande y es probable que también se convierta en uno de sus favoritos. El siguiente plugin, vamos a quitar esto primero, pero el siguiente plugin, lo voy contando, es de Baby Audio y es un delay. Ustedes pueden pensar que un delay es como que un plugin bastante básico, pero es por una razón en específico que me encanta. Este delay sería aquí el Comeback Kit de Baby Audio y me encanta porque tiene aquí el Docker. Y lo que hace el Docker es básicamente como si fuera un sidechain. Cuando el sonido suena, al que yo le estoy aplicando el delay, el delay se baja. Y cuando el sonido deja de sonar, entonces el delay se sube. Y vamos a hacer una prueba con esta percusión, quizá no sea la mejor forma de demostrarlo, pero vamos a ver. Ustedes escuchan ese delay. Ahora, si yo subo el Docker, aquí está al máximo por ciento. Ustedes vieron ahí cómo cuando suena el kick, déjame quitarlo aquí que me molesta un poco. Cuando suena el kick, el delay no suena, sino que se queda atrás. Entonces, eso con las voces, que es donde yo más lo uso realmente. Si la voz está sonando, el delay se queda detrás. Es como que se baja el volumen del delay. Y cuando la voz deja de sonar, entonces el delay pasa hacia el frente. Esto me encanta. Yo lo uso para los delays que son como efectos. O sea, por ejemplo, yo casi siempre pongo un delay de ping pong, que ese se mantiene todo el tiempo así como que es estéreo en las voces. Y eso es para que se dé la sensación de estéreo en las voces. Pero el delay que yo pongo para que se oiga, que se oiga la repetición, 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 que se oiga esa repetición larga, yo sí le pongo el Docker porque así si la voz vuelve y suena, la repetición ya se va. Porque yo solamente quiero esa repetición para que me llene los espacios en blanco. Entonces, este plugin de verdad que el comeback kit, genial. Mire, yo soy muy amante de Slate Digital y estaba utilizando el delay de Slate Digital, pero no, al final volví al comeback kit porque siento que de verdad, por lo menos para lo que yo busco, es la mejor opción. El siguiente plugin del que quiero hablar ya es un plugin no tanto de mezcla, sino un plugin de hacer melodías que en este año me enamoré de él y lo utilizo muchísimo. Se los voy a enseñar aquí. Aquí es el Jupiter, el Jupiter el 8, que es de Arturia. Para mí, para hacer melodía está genial. De hecho, yo tengo este sonido que yo lo he usado varias veces porque a partir de aquí me encanta porque yo puedo sacar muchos sonidos interesantes y es súper fácil de manejar o por lo menos para mí, o sea, yo visualmente lo entiendo bastante. De verdad que me encanta y también la cantidad de cosas que tú puedes hacer con él, por ejemplo, hay muchas veces que yo cojo y le pongo aquí, qué sé yo, o un compresor que sea súper agresivo. Vamos a ver. Que para ese sonido así como que sucio, me encanta, me encanta, de verdad que sí. De verdad que sí. Eso me encanta muchísimo y se ha convertido en mi favorito para trabajar melodías. Y el siguiente plugin se volvió mi favorito cuando yo comencé a unirlo con este Jupiter y es el Morda, 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 ¿cómo se dice su nombre? Morda Melodies. Mala me hace que lo mencioné mal. Este plugin aquí del Morda, vamos a ponerlo aquí. De verdad, súper, súper, súper bueno. Y porque te hace, te deja... Oye, óyete eso. Vamos a ver cómo suena. Y tiene preset. Mira, eso suena también buenísimo. Buenísimo, buenísimo el plugin y se ha convertido de mis favoritos también. Y el otro que quería comentar a ustedes también que se ha convertido en mis favoritos también es de Arturia y es el Pigments. Es un plugin que, a sinceridad, pasando sincero con ustedes, yo todavía no sé usar, utilizar del todo, aquí lo estoy abriendo. Es un plugin un poco pesado, pero tiene sonido bastante, bastante bueno. Yo lo que hago es que yo, a veces pongo, qué sé yo, un plug aquí. Esto es lo mismo, tiene el Morda. Mira, esta combinación ya suena buenísima. Eso suena buenísimo para un perreo. Y combinándolo con este, por ejemplo, para que ustedes vean cómo yo voy utilizando los plugins, yo siento que eso tiene una resonancia, como por ahí un K. Miren ahí cómo este plugin se la lleva. Oigan el antes. Ustedes oyen esa resonancia bien fuerte. Le pongo el Sud. Y ya bastante bien. Vamos a poner eso. Miren, ya con eso ustedes hacen un Beat bastante interesante. ¿Y por qué me está gustando tanto el Pigments? Porque es también súper fácil de modificar. Yo todavía no lo sé usar, di que así, di que es la gran cosa. Pero yo a veces me pongo... ¡Suscríbete al canal! Y así de fácil tú comienzas a hacer un Beat que te puede parecer súper interesante. De verdad que esos plugins que yo le acabo de compartir a mí me inspiran muchísimo. Por eso se han convertido en mis favoritos. Y es muy probable que sigan siendo mis favoritos en lo que sigue del 2023. Por eso lo quería compartir con ustedes, cerrando el año con mis plugins favoritos. Para que ustedes puedan comenzar el año con plugins nuevos, quizás. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuáles son sus plugins favoritos también. Porque así me pueden dar ideas a mí también para yo conocer nuevos plugins. Les prometo que pronto voy a poner los paneles. No me voy a pasar el año entero con los paneles en el piso. Nos estaremos viendo para la próxima. Chao.